Me veo obligada a dar una descripción profunda de mi ser para que ustedes me tomen en serio. Empiezo, yo soy Zaragoza, soy 38D, 26 y medio y 40, sabrosura. Ay, como vos, socará. Nací en Humacao, así que en vez de brincar el charco, le tuve que meter una pa' acá a la valla del peaje. Llegué a San Juan y empecé a trabajar en el Dracangus. Tú trabajas en el Dracangus, hasta el 97, en que Toledo, cara de bulldog, lo tumbó. Y ahora soy una gozartivadora. Descubrí que podía seguir haciendo lo que siempre había hecho, poner a la gente a vivir el gozo. Pero sin mi gozo, porque ahora tiene un dueño, Dagoelto. Te espero hoy a la 10 de la noche en Punto Fijo, como vos, socará.